hola qué tal mis amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo pues esta vez les voy a contar una pequeña anécdota que tuve pues me dirigía a karts jr este lugar de hamburguesas donde está la nueva promo de batman de los juguetitos pero no los encontré sino que encontré esta colección de los looney tune una colección bastante yo diría que agradable pero que tuvo muy poca difusión o la verdad al menos yo nunca me enteré de ella y lo curioso es que ni siquiera es de space jam es como una colección no sé si ya muy pasada desconozco la verdad si fue del 2021 o es de este año de al principio de enero pero bueno el chiste es que compré los cuatro para ver qué tal están y bueno pues seguimos esperando los de batman pero mientras les voy a mostrar esta colección vamos a ver primero vamos a abrir este este pues como un circulito anaranjado vamos a ver este a ver qué tal está vamos a usar el poderoso para más rápido pues sí amigos aquí al menos en mi ciudad todavía no han salido los los de batman pero bueno vamos a ver este miren pues ahí vemos a los looney tunes los clásicos bueno faltó por ti y bueno según aquí las instrucciones dice que presionamos el botón superior o sea que este de arriba y van a cambiar las imágenes que están acá atrás a ver vamos a ver o miren es cierto ahí ustedes pueden ver silvestre coyote lucas pero silvestre también por ahí tratadas y también creo que ven a estar y no quiere salir marvin está como que ahí está marvin pues es como un juguetito tipo radar para estarlo aplanando está pues está entretenido vamos a ver qué más tenemos por aquí ahora vamos a abrir el coyote aquí dice el coyote en rollers ya ven dice decorarlo con stickers y posee ruedas libres que lo hacen moverse que será verdad miren aquí están todos sus stickers ajá aquí está la planilla de stickers acné y aquí está willy se ve se ve lindo tiene algunos tal vez detalles no de pintura sino como en el modelado pero pues para 27 pesitos que costó cada uno me parece que está muy bien y miren sí la verdad está muy chido a ver pues vamos a decorarlo vamos a decorarlo a ver qué tal queda vamos a poner de pausa el vídeo y vamos a decorarlo ok amigos pues miren ya quedó decorado nuestro willy se ve bastante lindo muy muy bonitas calcomanías yo no había notado que atrás de la planilla venía dónde van las estampas pero había varias que como que no por ejemplo estas del del unitoons del letrero que dice ayuda del yunque todas estas cosas como que a mí no se me hacía tan chidas ponerlas ahí así que yo traté de acomodarlas en otros lados pero bueno así es más o menos como quedó el buen willy y la verdad es que pues está lindo tiene sus sus pequeñas cuatro circulitos que giran está bastante lindo bueno pues ya abrimos dos de los juguetitos vamos a abrir al pato al buen lucas este personaje que también es de los de los mejorcitos del unitoons y éste dice que lucas mueve la cabeza y se mueve su cabeza de un lado para otro no sé si tenga alguna especie de botón no entonces solamente es como para estarlo moviendo así de esta manera no tiene mucho chiste de hecho me parece que tiene como un resorte no se alcanza a ver pero hay más o menos pues está lindo tiene está bien detallado y dice hecho en china y bueno pues lo importante es que que sirva como de figura de colección aunque me hubiera gustado que hiciera algo más ya tenemos tres y vámonos con el buen buen box boni lo dejamos para el final porque éste también trae algunas estampitas vamos a ver bien para empezar viene como en su vaticonejo aquí está esto si trae detalles de pintura pues no muy buenos vean los ojos pero pues por 27 pesos amigos no podemos esperar tanto al menos aquí se agradece que si quieran vender los juguetitos sin tener que comprar la cajita con la que viene el juguete a diferencia de mcdonald's que no te vende los juguetes sueltos y me en este carrito se mueve mejor que que willy el coyote y aquí tenemos el instructivo de las estampitas ok pues miren vamos a pegarlas y ahorita les muestro el resultado pues listo amigos así fue como quedó el carrito de box boni ahí vean ustedes con su placa de box ya con las estampitas pues se ve se ve más lindo siento que le faltó alguna acá atrás pero bueno y bueno ahí tenemos ya los 4 los 4 muñequitos de carl jr de esta colección de box boni de looney tunes a mi favorito yo creo que es willy creo que para mí este fue el mejor de todos tanto por el diseño del molde también por los patines no sé me llamó más la atención este pero bueno amigos pues gracias por ver el vídeo esperen pronto el vídeo de la colección de batman de carl jr se los voy a estar mostrando para que ustedes vean que por 27 pesitos si valen o no valen la pena los juguetes pero bueno amigos les voy a dejar con una panorámica ya de los juguetitos y bueno gracias por ver el vídeo amigos suscríbanse por favor regálenme con un like y nos vemos en el siguiente vídeo adiós pues bueno amigos así está la colección completa de los looney tunes vean la verdad están muy agradables y bueno yo pues creo que si se los recomiendo por el precio 27 pesos cada uno se me hace súper bien y la verdad este si se me hacen bonitos se me hacen artículos coleccionables no de alta calidad pero sí como para tenerlos en una repisa tal vez junto con los de space jam que son los de la cajita feliz de mcdonald's pero bueno amigos la verdad están muy padres y les repito por el precio de 27 pesos me parece que están excelentes pues eso fue todo ahora sí regálenme un like amigos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós